Y en la costa chica Desde aquel día que el Señor me liberó Quedadas fueron todas mis condenas Desde aquel día que el Señor me liberó Desde aquel día que entregué mi corazón Desde aquel día que entregué mi corazón Y Jesucristo me dijo que me amaba Desde aquel día que entregué mi corazón Doy gracias a Dios Por tu amor Hoy le digo al mundo que me ama a mí Que me cuida con esmero para sí Doy gracias a Dios Por tu amor Hoy le digo al mundo que me ama a mí Y que me cuida con esmero para sí Desde aquel día que el Señor me liberó Desde aquel día que el Señor me liberó Quedadas fueron todas mis condenas Desde aquel día que el Señor me liberó Desde aquel día que entregué mi corazón Desde aquel día que entregué mi corazón Y Jesucristo me dijo que me amaba Desde aquel día que entregué mi corazón Desde aquel día que entregué mi corazón Doy gracias a Dios Todo su amor Hoy le digo al mundo que me ama a mí Y que me cuida con esmero para sí Oye hermano Manuel Esta es tu cumbia Doy gracias a Dios Por todo su amor Hoy le digo al mundo que me ama a mí Y que me cuida con esmero para sí Eso Hoy le digo al mundo que me ama a mí Y que me cuida con esmero para sí Música Música